hola otra vez su amigo edgar aquí vamos a seguir con él el sistema de chequeo de las bobinas como se darán cuenta ya les hice uno de un pointer ahora vamos a hacer uno de un de lo que es un jetta un gol el que tenga el sistema de torres de cuatro es de la bobina es generalmente lo he visto más en él en el gol entonces vamos a vamos a primero explicar si se darán cuenta aquí viene con lo que es la la letra a la d la c y la b eso está siendo nuestras torres esta es la torre a la torre b la torre c y la torre d bien ahora vamos a lo que es el arnés esto va siendo 1 2 3 y 4 estos son los números de pines obviamente el de la derecha es el 1 2 3 y 4 bien ahora vamos a utilizar lo que es nuestro nuestro fuente de poder o una batería que es a 12 voltios bien nosotros identificamos lo que es lo que es la corriente y lo que es la tierra ahí está nuestro probador puesto discúlpenme probado ese es el héroe de mil batallas bien pues esa es la esta es la corriente y el negro vendría siendo la tierra ustedes bueno lo lo ponen a como ya como lo tienen ya sea con corriente de batería con eliminador con lo que quieran pero siempre hay que identificar la corriente y la tierra para los pines bien pues ya que tenemos lo que es nuestra nuestro cable de corriente 12 voltios y nuestro cable de tierra los puse en rojo y negro para que no no haya no haya falla el corriente vamos a ponerlo en lo que es el pin número 2 bien ahí ya está puesto lo que es la corriente en el pin número 2 ahora vamos a poner lo que es nuestro cable de tierra al pin número 4 bien ahí ya está como se darán cuenta lo que es en el pin 2 corriente y en el número 4 el el la señal de tierra ahora van a tener ya corriente y tierra ahora vamos a a ver cómo probar lo que es la las señales de salida pues bien ya que tenemos aquí ya puesta la corriente y la tierra ahora vamos a hacer de dos bujías vamos a unirles un cable de tierra para poder hacer este para poder este verificar que que lanza el chispazo la torre lo que es lo que son las torres cuando se cuando se llegue a excitar lo que es la el pin 1 bueno ahorita ya esté como se dan cuenta pues ya está hecho ya está hecho es una una bujía de las que tenemos usaditas le ponemos un cable por por aquí lo que es la la rondanita que tienen para sellar lo sacamos y le ponemos lo que es un cable ya cuando está cuando está hecho hacemos el otro y lo tenemos preparado ahora vamos a ya que está hecho vamos a conectarlo en el negativo de lo que es la batería bien como se darán cuenta lo que son los cables de de tierra de las bujías le pusimos a lo que es la tierra de la de la batería o del eliminador el de corriente pues nada más se está poniendo lo que es la corriente al al pin 2 ahora vamos a utilizar lo que son unos cables de bujía viejos si no los tenemos obviamente los podemos poner las torres esto aquí y esto acá así para podernos dar cuenta si están brincando lo que es el el chispa de las de las torres ahora esto no vamos a utilizar lo que es un 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 condensador porque en el anterior vídeo utilizamos lo que es un condensador para realizar la excitación a este no van a esta a esta bobina no se utiliza el condensador se utiliza nuestra lámpara de prueba aquí está nuestra vieja confiable nuestra lámpara de prueba este el caimán lo ponemos en lo que es la corriente vamos a poner el caimán en la corriente y vamos a proseguir bien ahí ya está puesto el caimán en la corriente ahora vamos a generar la excitación con nuestra punta o la nuestra lámpara de pruebas en el pin número 1 para que nos dé lo que es la corriente en lo que es a y de vamos a hacerlo ya vieron ahi probamos las dos torres a y de voy a quitar lo que es el el flash para que ustedes lo a ver si lo podemos ver como que no enfoca bien la cámara pero ahí se alcanzan a ver cada vez que hago que hago conexión es un poquito incómodo porque no no le alcanzo a ver a ver bueno ahí ya probamos lo que son las torres bien pues ahora realizamos la misma operación pero ahora con lo que son las torres C y B para hacer eso ahora vamos a poner nuestras nuestras bujías en las otras dos torres y realizamos lo que es nuestra excitación con nuestra lámpara de prueba en lo que es el pin 3 vamos a quitar la luz bien ahí ya está desactivado lo que es la luz ahora ponemos nuestra lámpara de prueba en el pin 3 pin el pin 3 y miren ¿me vieron? cada vez que le doy lanzo un chispazo estamos simulando lo que es el la señal de disparo de lo que es la computadora como se dieron cuenta este este método es muy sencillo nada más se pone lo que es la corriente y la tierra en donde se debe de poner y generar lo que es la excitación con nuestra lámpara de prueba es muy sencillo no se necesitan muchos conocimientos para hacerlo y como se darán cuenta pues es es demasiado fácil así es que hay que saberlo hacer lo que sí les sugiero es que hagan estos estos probadores bueno estas bujías con cable que les pueden servir mucho para probar este lo que son los lo que son los el la saturación del voltaje de los cables de de bujía o de o de las bobinas este que son que son individuales también les podría servir este después voy a hacer una 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 prueba de bobinas con lo que son este bobinas individuales pero eso ya va a ser para otro video bueno pues espero que que esta información les sirva les voy a dejar el diagrama tanto al final como en el transcurso del video y pues espero que les les sirva este tutorial para probar este tipo de bobinas yo me despido y hasta luego gracias Gracias por ver el video.